Como les dije el otro día, ayer no sé quién es la iglesia, la iglesia evangélica realmente ha amado al pueblo de Israel y ellos no pueden negarse ante eso, pero todavía creo que hay cosas en las cuales tenemos que cimentarlas teológicamente tenemos que revisarlas, tenemos que hablarlas de una manera como que somos de la parte de la familia de ellos o sea no queriendo demostrar, no queriendo ridiculizarlos, sino que haciéndoles ver que nosotros también nos hemos esforzado es como cuando una persona quiere hablar tu idioma, tú te alegras, un gringo se esfuerza, tú te alegras porque quiere hablar tu idioma ellos necesitan, que nosotros no le digamos que están ciegos, ustedes no vieron, por eso ustedes notaron a Jesús ellos necesitan que no le digamos que son raza de víboras, como le decía Martín Lutero, que era lo que repetía Hitler es que necesitan que nosotros le digamos, mira, vamos a dejarnos de pelear, nosotros somos de la misma familia ah bueno, a ver, y esto, esto, lo otro, tranquilo, Martín Lutero se equivocó, pero eso no quiere decir que yo me voy a equivocar se equivocó la otra iglesia, no me voy a equivocar yo, porque ahora yo estoy en este tiempo para eso, para hablar de Jesús de otra forma y ahí yo creo que de esa forma sí nosotros vamos a poder de alguna manera tocar a uno de otros nosotros somos más o menos 10 personas en la iglesia, a veces llegamos a ser 15, de los cuales solamente uno es un judío verdadero que salió del judaísmo, los demás venimos de países donde hay que vivir de alguna manera ya veníamos con Jesús en el corazón no es algo sencillo, de verdad que necesitamos el poder del Espíritu Santo ahora, nuestro ministerio, para terminar nuestro ministerio es un ministerio que quiere hacer que la iglesia ya hablo de ministerio personal como persona que la iglesia se una con Israel ¿por qué? porque no hay ningún pueblo en el mundo que pueda cubrir Israel que no sea la iglesia la iglesia del Señor ningún pueblo en el mundo que algún día les pueda tocar nuestra única esperanza está en la iglesia la única no importa lo que digan no importa las conclusiones a las que han llegado algunos judíos nosotros las personas que creemos en Jesús aquí en Israel sabemos que la iglesia ha sido levantada por el Señor en nuestro caso personal sabemos que no somos los líderes de esa familia sino que son ustedes no es el pueblo judío el líder el pueblo gentil es el líder eso está en toda la Biblia en toda la Biblia está escrito así que nosotros estamos esperando por eso que ustedes vengan, que escuchen yo les hablo con un poco de autoridad les digo algunas cosas que he estudiado pero la verdad es de que lo que yo quiero es servirlos porque ustedes tienen la revelación ustedes tienen la autoridad y tienen la unción del Espíritu Santo y tienen que venir aquí con esa autoridad pero en amor y Dios va a respaldar y miren lo que está haciendo el pastor Gadillo lo que ha hecho Sharon Sharon no estudia pero es muy respetada aquí porque ha entendido ese mensaje pero también tuvo en su momento que decir bueno esta parte la voy a corregir la voy a cambiar espero de que esto que hemos compartido ahora que ha sido bastante largo que sirva yo voy a estarlo viendo algunos días así que me pueden preguntar o me pueden decir oye estás loco como dijiste eso yo no me voy a enojar este yo voy a estar abierto y para enseñarles lo que yo pueda decirles de pueblo hebreo pero también estoy dispuesto a aprender lo que Dios les haya mostrado a nosotros podemos complementar como con lo de Dios si nada más para que quede puntualizar lo que se hablaba de la iglesia de la Biblia del Oso de la Biblia del Oso que fue la primera traducción al español de los originales hebreo y griego que la hizo la Fuerza de Reina y fue dedicada en 1569 es una vida histórica es una primera se llama del Oso porque porque el editor tenía como como su emblema un oso que estaba alcanzando un panal también un panal también entonces por eso se llama sí entonces esa es la la excelente entonces fue la primera Biblia yo creo que el conjunto del Oso con el Alepo Códex que fue la que encontraron que es la más antigua hasta que aparecieron los rollos del mar muerto cuando vayan lo van a ver ahí van a ver el primer códex está aquí en el museo y van a ver los rollos del mar muerto ahora sí vendrían a ser los más antiguos solamente que eso no tiene el Nuevo Testamento nada más ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿no tienen hambre? el templo que construyó Herodes fue el que destruyó Tito sí correcto sí el rey Tito en el año 70 donde Jesús dijo no quedará piedra piedra sobre piedra sí mandante el rey Tito de las fuerzas de los escuadrones de Roma muy bien muchas gracias bueno mira te voy a decir algo que es una bomba te voy a decir algo que es una bomba el pueblo de Israel ha sido rescatado liberado y establecido por agnósticos judíos casi ateos para que tengas una idea la cúpula de poder de Israel son personas que casi no creen en Dios es increíble como Dios cumple las profecías utilizando a quien quiere porque la existencia y esto que les digo es algo que yo generalmente trato de no decir porque genera antisemitismo pero para que tengas una idea como es esto y hasta donde nos puede llevar es delicado David Engurión que es un gran hombre que leía la Biblia era agnóstico realmente todos ellos leía la Biblia y la citaba y todo porque los agnósticos pues son panteístas creen en todo pero realmente a la final y yo tengo mucha misericordia por eso porque el pueblo judío ha sido tan machacado el 30% de los judíos es ateo el 30% o sea el evangelio y el ateísmo crecieron en el pueblo de Israel de manera increíble es como Benito Juárez y los usó para que hubiera libertad religiosa pero era mazón y judío por eso Benito hay algunos que dicen que era judío Juárez es un apellido de origen español judío ¿y cuál da medio? no tengo mucha información sobre ella pero debe ser del club todos ellos son son iguales sí fíjense que por ejemplo este nosotros vemos que se cumple la profecía de que reverdeció el desierto ¿quiénes son esos científicos que trajeron esa tecnología? solo una pregunta nosotros la relación que tenemos de Dios y los hombres en el cristianismo es como de hijo a padre ¿no? en los judíos también es de hijo a padre o es de siervo a señor o también le llaman padre a Dios a los judíos no ahí estamos iguales el problema de ellos es que nosotros ponemos a Jesús igual que al padre eso los vuelve locos o sea pero si le llaman padre no le llaman Dios le llaman padre o sea las relaciones de paternidad es que realmente de ellos hemos heredado eso nosotros y somos bien parecidos en eso todo el asunto está desde que en algún momento te pueden entender que Jesús es el Mesías pero ya cuando ven que nosotros realmente los dos los tratamos igual eso los trastorna mucho ¿y el Espíritu Santo? ¿qué piensan ellos de los Espíritus Santo? ellos creen que la teología de la Trinidad es una teología parana romana ¿no creen en el Espíritu Santo? si creen le llaman el Espíritu de Dios en hebreo se dice Ruach pero lo que pasa es que lamentablemente los que promovieron el conocimiento de la Trinidad son los católicos y lo hicieron muy mal entonces ellos se quedaron con esa idea ¿esto lo hicieron los católicos esto no se ¿cómo? esto lo hicieron lo dicen los católicos si lo que pasa lo que pasa es que lo que dijo hace un rato Sharon ellos no ellos creen que nosotros somos tontos y que realmente somos católicos solamente que nos queremos llamar protestantes no es porque nos quieran menospreciar es porque tenemos muchas cosas de los católicos pero así que se nos vea leguas ¿usted me entiende? es como una persona aquí por ejemplo no sé hay gente que se le vea leguas cosas ese es el problema que tenemos histórico con ellos entonces no nos separan ellos ven un testigo de Jehová y dicen pues también cristiano solamente que están un poco más locos esto tiene otra locura pero son cristianos todos y todos son hijos de su madre de la gran ramera porque de ahí como que hemos ido saliendo todos entonces ellos históricamente eso es lo que ellos ven acuérdense que lamentablemente estamos tratando con un pueblo que ha guardado sus tradiciones y sus dichos hace cuatro mil años no son los gitanos son como los japoneses igual que ellos tienen todo escrito todas sus historias saben bien entonces saben de donde hemos salido por eso nosotros tenemos que ser bien ellos son como una piedra pobre que nos pueden pulir para que nosotros realmente salgamos de la iglesia católica completamente ya de cualquier vestigio de cualquier genética que podamos tener como por ejemplo la abominación de la navidad ellos saben que ahí nació uno de los peores dioses que hay en el medio oriente y dicen y estos ahora van a decir que el judío Jesús que judío nació en esa fecha están locos estoy hablándoles como piensa un judío yo no me estoy metiendo contra la navidad pero entonces se van para adelante y luego se van hasta Babilonia de nuevo regresan porque el tamuz es el que nació el 25 de diciembre y el baal y todo eso entonces es delicado entonces de repente tenemos otras cositas así raras y ellos ellos tienen razón en algunas cosas pero es Dios quien no ha permitido o sea Dios permitió todo esto esto extraño porque estamos en los últimos tiempos y es ahora donde algo está pasando algo está pasando ustedes porque están aquí escuchando estas cosas algunos de ustedes hace 10 años me hubiera se hubiera levantado me hubiera tirado una piedra o algo por algunas cosas que yo acabo de decir ahorita o se hubiera ido pero es que algo el Espíritu Santo está trabajando está haciendo esta unidad que tiene que ver con esto y los judíos pues no son la última cocola en el desierto nosotros podemos vivir sin ellos no necesitamos nosotros necesitamos a Jesús pero pareciera que el Señor está interesado en que todavía nos miremos ahí están bien paraditos vivitos y coleanos con todas sus tradiciones con todas sus cosas y con Jerusalén en sus manos entonces es un poco que tenemos que mirar yo creo que con un poquito de buena onda con un buen espíritu está escrito que si nosotros dicen los romanos Dios lo llaman olivo olivo original y nosotros injertado exactamente si y usted sabe de que en botánica un olivo injertado tiene mejor calidad que el original porque se junta la savia de los dos por ejemplo la aceituna cuando es injertada tiene propiedades muchísimas más fuertes que la que original así que tampoco es que estamos de la última rueda del coche el segundo el segundo el segundo capítulo de el segundo capítulo de Efesios dice de que esta unidad entre los judíos y los cristianos va a traer un nuevo cuerpo en el mundo que no va a ser físico sino va a ser una iglesia dice donde se va a poder contener el Espíritu Santo pero están basados en los apóstoles y los profetas o sea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ¿no es cierto? por eso después del 2 dice apóstoles profetas maestros exacto claro y entonces nosotros sabemos de que eso es algo que se va a cumplir lo que pasa es que pareciera que es muy difícil que es casi imposible o sea como se van a unir se van a conciliar estas dos y van a caer esa pared de separación ahora para nosotros y eso lo compartía ya en México la iglesia gentil de las naciones es el primogénito no es Israel entonces el primogénito tiene que dar el primer paso tú eres el mayor el responsable ok tú no grites tú no ataques tú pide perdón tú acércate porque tú eres el responsable no es el pueblo judío ya el responsable es porque ya quedó y eso se demuestra estadísticamente en la Biblia siempre el menor fue el mayor siempre el impuro fue el mayor en este caso Efraín que fue el nieto terminó siendo el primogénito ya ni siquiera Judá aunque Judá tiene una primogenitura otra vez la primogenitura física por eso Génesis 48 dice de Alel le pertenece la vara ¿no es cierto? de Rey el centro de Rey dice que tiene Judá dice que él tiene a sus pies la ley es decir la Torah dice que él se va a ser señor de sus hermanos por eso nos llaman perdidos no nos llaman hebreos porque se cumplió la profecía era Judá quien iba a tomar la tierra quien iba a agarrar las tierras quien iba a tomar los bancos y que lo que vemos ahora en el pueblo es algo físico el mensaje bíblico está en la iglesia pero la envoltura es decir el ancla de todo esto es Israel esa es la economía que nosotros hemos encontrado en esta teología tan compleja de unir estos dos pueblos Israel sigue siendo el cuerpo de Jesús el cuerpo de Jesús tenía que ser judío pero el mensaje de Jesús no fue judío fue un mensaje para todas las naciones fue un mensaje Efraimita porque Efraín simboliza todas las naciones porque era hijo de una egipcia como un judío la tribu de Efraín es la que sale dispersada y dice que desaparece y nadie sabe donde está pues tiene un mensaje profético entonces somos nosotros la iglesia el primogénito y si está bien usted hace un momento le dijo a la hermana pero nosotros no le hemos hecho nada a los judíos pero era porque usted no estaba entendiendo su primogenitura ahora usted la entiende usted es el primogénito usted tiene que dar el ejemplo entonces usted tiene que decir wow tengo que entender a los judíos porque como los voy a ayudar ya le firma su contrato en una compañía usted es el gerente de la compañía siéntese aquí señor está en el escritorio y de repente hay una explosión en el almacén ¿a quién le van a cortar la cabeza? al gerente no pero yo acabo de llegar ayer pues no sé busques el empleado más antiguo de la compañía para que le cuente los tejes y manejes y asuma su responsabilidad pero la iglesia tiene que asumir su responsabilidad miren viene en mi mente algo porque veo que no se quieren mover esos sitios ¿quiénes tienen que velar por los árabes? Isaías 41 dice toda la gente que te hace la guerra hoy lo verás y mañana no tú Israel mi siervo eres dice el señor yo soy tu redentón ¿no? dice que desaparecerán las generaciones de aquellos que vienen contra Israel ¿esos quiénes son? los árabes ¿pero quién tiene que ver por los árabes? la iglesia porque el pacto miren esto es algo muy interesante el pacto de Dios de Israel es con Dios no es con Jesús por eso nosotros nos enojamos pero de repente estamos diciéndole ¿por qué tú no crees en Jesús? te chocas y ves a Dios y dice es mi pueblo es el papá de Jesús entonces tú dices espérate ¿qué hago con esto? bueno el pacto de Israel es con Dios Dios se tomó a pecho en la existencia de Jesús del pueblo de Israel entonces cuando el pueblo árabe o quien sea como el caso del señor este Chávez se van directo contra Israel ¿contra quién se va? contra Dios entonces Dios se manifiesta porque Él cumple su palabra bueno Dios no se manifiesta sino que ya dejó ordenado cómo va ese asunto con los que se meten con Israel entonces cuando la ira de Dios o el cumplimiento profético viene contra el pueblo árabe ¿quién es el único que se puede poner entre el pueblo árabe y Dios? solo la iglesia le dice bueno Padre le dice estoy cubierto con la sangre de Jesús entonces Dios tiene que parar porque en la economía de Dios Jesús es el conciliador el restaurador el salvador y la iglesia es la que representa Jesús entonces ya Dios va a parar su profecía contra los árabes y estoy seguro que Dios me va a preguntar a la iglesia cuando el juicio final le va a decir ¿qué hiciste por Israel? y dirán no que yo veía las noticias y que fue un día de tú pues nunca más me volví a acordar de eso ¿saben la segunda pregunta cuál va a ser? ¿qué hiciste por los árabes? otros descendientes de Abraham esa va a ser la segunda porque son los más locos que hay en el mundo son los árabes es que están locos de verdad son los que se ponen es que las cosas que hacen se matan a sí mismos matan a las mujeres odian a todo el mundo dicen ahora vamos contra Israel y cuando nos mojemos a los israelíes nos vamos contra los norteamericanos y luego es que en verdad ellos están extraviados ellos necesitan la predicación del evangelio a gritos pero ¿quién va a ser el responsable? ¿los judíos? es la iglesia porque la iglesia es el sacerdote ahora del Señor fíjese usted está ahorita en el a ojo de la tormenta porque aquí es donde se configura o se establece completamente la pelea entre árabes y judíos es aquí donde usted está hoy día y fíjese usted viene para acá y está que decir que no ve el muro que no sabe para dónde va pero usted tiene la unción del primogénito del Señor si usted tiene este entendimiento de las cosas que está escuchando ahora entonces usted va a poder orar con propiedad para decir Señor te pido va a poder no creo en el tema de los decretos eso es una teología ni tampoco creo en la teología de la prosperidad creo en la autoridad de Dios en lo que hablamos hace un momento nosotros somos los machías ¿se acuerdan? porque nosotros hay un pedacito de Jesús de Yeshua